La superintendencia acompañó en este puente festivo a los usuarios del sector que se movilizaron por los diferentes modos de transporte. Es así que además de nuestra presencia en 26 terminales de transporte terrestre, estuvimos en 23 aeropuertos, 17 peajes, 5 sistemas de transporte por cable y 9 cuerpos de agua, logrando sensibilizar a más de 8.000 usuarios, orientar a más de 2.800 viajeros y llegando a realizar más de 43 intermediaciones para un total de más de 11.000 personas impactadas positivamente. Del 27 al 29 de mayo se movilizaron más de 600.000 personas por las terminales de transporte terrestre en aproximadamente más de 83.000 vehículos. Nuestra lucha contra la ilegalidad es permanente y contundente. En este puente festivo realizamos en compañía de la DITRA más de 34 operativos en donde inspeccionamos 516 vehículos con el fin de fomentar un viaje seguro y con todos los parámetros exigidos por la ley. Seguiremos escuchando a los usuarios del sector transporte. Para atender todas sus peticiones, quejas y reclamos, recordamos que contamos con canales disponibles, como el chat virtual ubicado en nuestro home de la página web www.supertransporte.gov.co. Somos una entidad que actúa en pro de la legalidad, la transparencia y la equidad. Es por esto que seguiremos trabajando en equipo y cumpliendo con hechos para construir el país que todos queremos. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.